Para todos los que les gusta bailar, arre machos Yo me encontré una chica muy lucida Donde que andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije una guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar a los muritos Pues ese mango yo me lo quiere comer De sus encantos me despaché solito Pero Jesús al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros atrás de este yo le eché Hasta mi novia sopo de mi regada Solo por eso me dejó de querer